El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Agustín Arriaga Díez, informó que en la costa michoacana se registró un 52.14 de afluencia turística en la pasada temporada vacacional de verano, lo cual representa un repunte en comparación con años anteriores. Voy a decir que ayer se publicó Acapulco, por ejemplo, en este periodo vacacional tuvo un 65.2% de ocupación en el puerto de Acapulco. Querétaro ya publicado oficialmente 65%, Guanajuato 51% y a los demás, bueno, Quintana Roo, La Rivera 93%, Puerto Vallarta 70%, pero creo que lo que nos interesa a nosotros aquí directamente a nuestros vecinos, Guanajuato 51%, Querétaro 65% y tomando poco lo de la costa, Acapulco 65.2%. Entonces nosotros aquí en la costa 2015 se registró un 52.14. El presidente de la MEMAC señaló que a pesar de algunos factores que se difundieron como la chikungunya y el mar de fondo, se logró un buen incremento en la afluencia turística en la costa michoacana. Aquí hubo un efecto, porque yo estoy hablando ayer con hoteleros allá de la costa y lo del mosquito este, el chikungunga, este sí afectó, al igual que algunas notas que dieron los medios de comunicación nacionales, sobre todo en cuanto a lo del mar profundo que anduvo sonando mucho antes de este periodo vacacional, entonces ellos sienten que esas notas del mar profundo y huracanes y mal tiempo, que no fue así porque me dicen que hubo un extraordinario tiempo en este periodo vacacional, ellos sienten que por eso no llegaron a más ocupación, sin embargo sí superaron el año anterior, 2014, que registraron un 50%, este año quedaron 52%. En general, la visita de los turistas a Michoacán logró un repunte del 52.25% contra el 42.64% del año 2014, logrando vencer la tendencia a la baja que se venía registrando durante los últimos años. Morelia remontó al 2012, que es lo que habíamos nosotros esperado y predicho de alguna manera, predecido, perdón, de alguna manera desde antes de las vacaciones, que en vista de todos los eventos que se habían venido dando y Semana Santa, entonces sí teníamos toda la esperanza de remontar la tendencia, y en efecto Morelia se registró un 57.15% superior al 46.38% del año pasado. La región de Occidente 51.11% contra el 49.47% en 2014, País de la Monarca 42.96% contra el 30.21% del año pasado, Pátzcuaro 35.33% contra el 31.15%, Jurapan 60.14% contra el 48.60% para ser un total, un promedio estatal del 52.25% comparado con un 42.64% del año pasado, y bueno aquí lo interesante es que sí se dio, sí se rompió la tendencia que traíamos ya desde el 2012 a la baja, entonces ya se ve que empieza pues la reactivación a darse. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.